¿Qué es la evaluación gestacional? La mortalidad materna, que todavía en nuestro país sigue siendo alta. Según Endes, todavía estamos por encima de las 50 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, más o menos estamos en 66 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Entonces, una de las medidas para bajar la mortalidad materna es el control prenatal, el parto institucional, también cuenta, y otra que obviamente no está aprobada en nuestro país, que es la legalización del aborto. Pero esta es la más importante, el control prenatal, que tiene estas características, precoz, periódico y completo. Precoz, ¿por qué? Porque el primer control debe ser lo más temprano posible, en las primeras 14 semanas, en el primer trimestre. Debe ser lo más temprano. Periódico, porque según la norma técnica del MINSA para la evaluación gestacional o control perinatal, control materno, miren, según MINSA debe ser 6 controles prenatales en toda gestante. Si es adolescente debe ser 7 controles, si es adolescente. Y según la BMS, 8 controles en gestante de bajo riesgo, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero la norma técnica nos da 6 controles. Entonces debe ser periódico, continuo, y debe ser completo, porque debe evaluar la parte física, psicológica y el entorno social. Ahora que estamos en una situación muy violenta, ¿no es cierto?, donde se ve tanta inseguridad, violencia familiar, etc., se pone mucha énfasis en esto que viene a ser el entorno social, para identificar a las gestantes que están en riesgo de violencia, ¿no? Y eso se llama control reenfocado. El control reenfocado no solo evalúa la parte física, biológica, sino también la parte psicológica, si es una madre soltera, si es una madre que vive en un estatus socioeconómico bajo, el entorno social, ¿no? Tal vez el papá es alcohólico, etc., para ver justamente el riesgo de violencia o maltrato que está relacionado a aborto, ¿no? Habrá bastante feminicidio que también se puede ver, ¿no?, en nuestro país. Muy bien, con un enfoque de género e interculturalidad, es decir, respetando la idiosincrasia, ¿no? Cuando, sobre todo, ustedes habrán visto, o van a ver, cuando hagan su serún, van a ver que cuando van a las zonas alejadas, muchas veces tenemos que respetar las costumbres, ¿no? Entonces hay que, obviamente, orientar, pero siempre respetando las costumbres, ¿no?, de las zonas alejadas, de la zona rural. Entonces, ese enfoque intercultural significa eso, respetar la idiosincrasia. Y una práctica de ello es el parto vertical, ¿no? Muchas gestantes, ustedes van a ver, no realizan el parto normal que uno ve en los hospitales, sino el parto vertical, ¿no? Ese es un enfoque intercultural, ¿estamos? ¿Qué exámenes pedimos en el primer control? A una gestante, grupo y factor, ¿no es cierto? Grupo y factor, o sea, ver qué grupo sanguíneo es para ver el riesgo de su inmunización, ¿no? Ustedes saben que hay riesgo cuando la mamá es RH negativa. Si es positiva, no pasa nada. Ver la hemoglobina, ya les he dicho, el 30% de las gestantes tienen anemia. O sea, hay que diagnosticarla temprano y tratarla o prevenirla, en el mejor de los casos. Pedir proteinuria, glucosa en ayunas, para ver el diagnóstico ya de diabetes pregestacional, ¿no? Examen de orina urocultivo, que les había mencionado, porque las gestantes tienen más riesgo de ITU. Más riesgo, no más prevalencia. Más riesgo de ITU. Serología, BDRL, parasífilis, ELISA para VIH, ¿no es cierto? Porque eso va a hacer que la gestante sea de alto riesgo. Citología, PAP, ecografía, tres ecografías, una en cada trimestre, ¿no es cierto? Como mínimo, una en cada trimestre. Muy bien, estos son controles basales que se hacen a toda gestante en su primer control. En su primer control. Pero ya si te dicen, por ejemplo, el test de O'Sullivan, los marcadores de cromosomopatía como alfa-fetoproteína, ¿no es cierto? La amniocentesis, no, eso no se hace en el primer control. Eso se hace cuando ya hay ciertos factores que condicionen que la gestante sea de alto riesgo, ¿no? En cambio, estas son las pruebas basales. Muy bien. Ustedes, cuando ven la cartilla perinatal de Minsa, ¿no? La cartilla de control prenatal, van a ver, pues, que hay unos cuadraditos de color amarillo, que significa alerta, y unos cuadraditos de color rojo, que significa seguimiento continuo. O sea, estos datos nos marcan, ¿no?, aquellas gestantes que están, obviamente, en riesgo, en riesgo de complicaciones. O sea, alerta es como el riesgo intermedio, ¿no? Y ya seguimiento continuo es cuando ya es de riesgo alto, de riesgo muy alto. Entonces, por ejemplo, ¿no?, ahí señalan, ¿no es cierto?, una gestante analfabeta, soltera, nulípara, que tiene antecedente de un niño con bajo peso al nacer, parto pretérmino, asma, diabetes. Por ejemplo, es alerta, ¿no?, que sea RH negativo. Entonces, es alerta. Entonces, hay que controlarla porque se puede complicar. Y ya de alto riesgo, y van a necesitar un seguimiento continuo, especializado, por ejemplo, en edades extremas, ¿no?, o muy añosa, más de 35 años, o adolescente, menos de 17 años. Entonces, las edades extremas van a condicionar alto riesgo. Cesáreas, ¿no?, dos o más cesáreas. Si tiene una cesárea, es alerta, una cesárea. Pero si tiene dos o más, ya eso es alto riesgo, seguimiento continuo. Hemorragia posparto, ¿no?, porque recuerden que esta es la primera causa de muerte materna. Si se ha tenido hemorragia posparto, entonces, eso es alto riesgo. Preclampsia, que es la segunda causa de muerte materna, o la primera causa en la zona urbana, también, ¿no?, seguimiento continuo. Si tiene VIH, si tiene tuberculosis, también, gestante con VIH, gestante con tuberculosis, es de alto riesgo. O si es RH negativa, pero ya sensibilizada, es decir, su test de CUM salió positivo. Eso es de alto riesgo, porque si su test de CUM salió positivo, es probable que ya se afecte el feto. ¿Qué se va a producir en el feto? Anemia, ¿no?, por hemólisis. Anemia. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, hay que ver esos factores, ¿no?, que condicionan. La fórmula obstétrica, esto lo vamos a ver en las preguntas, en la fase de preguntas, cuando veamos los ejercicios, ¿no? La fórmula obstétrica, el gestapara, ¿no? Acá el número de gestaciones, incluido la gestación actual, ¿no? Número de gestaciones, incluido la gestación actual. Y la paridad, que son los partos, pues, ¿no? Partos a término, o sea, los que se han producido a partir de las 37 semanas. Los prematuros, o sea, antes de las 37, en el segundo casillero. En el tercer casillero van los muertos. Aborto, ectópico, mola. En el tercer casillero. Algunos también consideran acá los óbitos. ¿Ya? Aborto, ectópico, mola. Y acá el número de hijos nacidos vivos. Número de hijos nacidos vivos. ¿Ya? Esa es la fórmula obstétrica. ¿Ya? Gestapara. Recuerden que en la gestación múltiple, que es donde más se confunden, se considera una gestación, pero dos partos, ¿no? O sea, en el caso de que sea doble, pues, ¿no? Una gestación doble se considera una gestación, pero dos partos. Porque no nacen al mismo tiempo. Una gestación y dos partos en el embarazo múltiple. Fecha de última regla, ¿no es cierto? Hay que consignarla, ¿no? Ya que es el primer día de la última menstruación. ¿No? Primer día de la última menstruación. ¿Ya? La fecha de última regla. Primer día de la última menstruación. Y cuando hablamos que la fecha de última regla es confiable, cuando la gestante ha tenido ciclos regulares, cuando no ha tomado anticonceptivos previo al embarazo, y obviamente se acuerde de la fecha exacta, ¿no? Se acuerda la fecha, ha tenido ciclos regulares, no ha tomado anticonceptivos, entonces es una fecha de última regla confiable, que nos va a servir para calcular la edad gestacional, ¿no? Porque es confiable, y también para calcular la fecha probable de parto. Y para calcular la fecha probable de parto utilizamos esta reglita, ¿no? La regla de Naigle. ¿Para qué sirve la regla de Naigle? Para calcular la fecha probable de parto. Entonces, ¿qué hacemos con la fecha de última regla? Le sumamos 7 días y le restamos 3 meses a la fecha de última regla. Y con ello calculamos la fecha probable de parto. ¿Ya? Le sumamos 7 días y le restamos 3 a los meses. Entonces, si te dicen, pues, su fecha de última regla ha sido el 20 de junio del 18, ¿no? Del 18. No, o vamos a ponerle ya, pues, ya muy atrasados, ¿no? Este, del 19, vamos a ponerle. 20 de junio del 19. Ha sido su fecha de última regla. Entonces, ¿cuándo es su fecha probable de parto? Fácil, el 27, le sumo 7 a los días, a los meses le restos 3, ¿no? 27 de marzo del 20. El 27 de marzo del 20 va a ser la fecha probable de parto. Esa es la fórmula de la ley. Ahora, recuerda. Recuerda, ¿no? Que si pasa del mes, o sea, si la fecha de última regla te hubiera dicho 28 de junio del 19, ¿cuánto sería su fecha probable de parto? Entonces, tú le sumas 7 acá, te sale 35. ¿De qué mes? De junio. Junio, ¿cuántos? ¿Cuántos? En el febrero, marzo, abril, mayo, junio. Junio tiene 30 días. Entonces, te sale acá 35. Entonces, 30 días. 35, o sea, te está sobrando 5 días. Entonces, sería 5, ¿no es cierto? Porque completas los 30, luego 5. Pero como ya te pasaste del mes 30 o 31 días de acuerdo al mes, ya no le restas 3, le restas 2 nomás a los meses. Sería del 4 del 20. Esa sería la fecha probable de parto, ¿ya? 5 de abril del 2020. Entonces, ¿cuál es el veneno acá? Que cuando se pasa de los 30 o 31 días de acuerdo al mes, ya no le restas 3, solo le restas 2 a los meses. Muy bien. La regla de McDonald's te relaciona a la edad gestacional con la altura uterina. ¿No? Regla de McDonald's. Edad gestacional con la altura uterina que están muy relacionados, sobre todo, entre las 20 y 34 semanas. Entre las 20 y 34 semanas está relacionada a la edad gestacional con la altura uterina. ¿No? Entonces, por ejemplo, una gestante tiene 20 semanas, entonces su altura uterina debe ser 20 centímetros. Tiene 30 semanas, su altura uterina debe ser 30 centímetros. ¿Entiendes? Entonces, la altura está relacionada con la edad gestacional, sobre todo entre las 20 y 34 semanas. ¿No? Muy bien. La actitud fetal. ¿Qué es la actitud fetal? La actitud del feto, recuerden, fisiológica es flexión. Esa es la actitud. Las partes fetales van a estar siempre flexionadas. La cabecita, los brazos, las piernas, el pie, va a estar flexionada. ¿Estamos? Y los componentes de la actitud fetal vienen a ser la situación, la presentación y la posición. El SPP, ¿no? Situación, presentación, posición. El SPP. Situación, presentación, posición. ¿Qué es la situación? Cuando te hablen de los ejes. Cuando te hablen eje de la madre, con respecto al eje del feto. ¿Cuál es lo normal? Longitudinal. O sea, el eje del feto es paralelo al eje de la madre. Longitudinal. Porque si se cortan en 90 grados, ¿cómo se llama esa situación? Transverso. Entonces, la situación normal es longitudinal. Cuando te hablan ejes, lo normal es longitudinal. Lo patológico ya es transverso. Cuando te hablan de presentación, te están hablando del polo fetal que está en la pelvis. Polo fetal que está en la pelvis. Acá ustedes en el gráfico pueden ver qué polo fetal está en la pelvis. La cabecita. Entonces, la presentación se llama cefálico. Cefálica. O de vértex también le llaman, ¿no? Cefálica o de vértex. Lo normal. Pero si estuviera los glúteos, ¿qué sería? Podálico. Eso ya es patológico. Lo normal es cefálico. Si tuviera los glúteos, podálico. Posición es cuando te hablan del dorso. La espaldita. Claro. Cuando el feto está así, como estás viendo en el gráfico, longitudinal de situación. ¿Quién determina la posición? La espaldita del bebé. Dorso. A dónde está ubicado el dorso del bebito hacia el flanco derecho de la madre. Miren, entonces, esta actitud del feto, situación, presentación, posición, que estás viendo en el gráfico, sería así. Longitudinal, cefálico, derecho. Derecho. Derecho, ¿por qué? Porque el dorso, la espaldita, está en el flanco derecho de la madre. Eso sería. En cambio, si tú ves acá, en este gráfico, ¿cuál sería el SPP? Longitudinal, cefálico. Y miren ahora el dorso, ¿dónde está? Hacia el flanco izquierdo. Esta es la más frecuente. Esta es la más frecuente. Si te preguntan cuál es la actitud más frecuente, longitudinal, cefálico, izquierdo. No, 29%. A veces ni examinas y ya le pones LCI, ¿no? Porque la mayoría son así. Longitudinal, cefálico, izquierdo. ¿Va? ¿Cómo determinas esta actitud con las maniobras de Leopold que se hacen a partir de la semana 26? A partir de la semana 26, vamos a hacer las maniobras de Leopold. ¿Verdad? La primera maniobra sirve para calcular la altura uterina. Porque miren, vas al fondo. Las manos van al fondo. Entonces sirven para calcular la altura uterina. La segunda maniobra, pregunta examen, sirve para calcular la posición de manera directa. Y de manera indirecta la situación. Es decir, con la segunda maniobra tú calculas la posición porque vas a los lados. Pero la situación tú lo calculas con la primera y la segunda maniobra. ¿Estamos? La primera y la segunda maniobra necesitas las dos para calcular la situación. En cambio, la posición solo con la segunda maniobra de Leopold. Tercera maniobra de Leopold, presentación. Presentación. Cuarta maniobra de Leopold, encajamiento. Y con eso tenemos la actitud. Entonces, quiero que quede claro porque esto es lo que más preguntan. Primera maniobra, altura uterina. Segunda maniobra, posición. Primera y segunda maniobra, situación. Tercera maniobra, presentación. Y cuarta maniobra, encajamiento. ¿Qué es el encajamiento? Cuando el diámetro biparietal del feto, de los dos huesos parietales, llega a las espinas ciáticas. Que están en el estrecho medio de la pelvis. Cuando el diámetro biparietal llega a las espinas ciáticas, está encajado. Está encajado. ¿Estamos? Muy bien. Con eso determinamos la actitud del feto. Ahora sí. Vamos a la variedad de posición. ¿Cómo calculamos la variedad de posición? Para calcular la variedad de posición, chicos, tenemos que recurrir al punto de referencia. Y vamos a señalar la presentación normal. ¿Cuál es la presentación normal? Cefálico. Entonces, con la representación en cefálica o de vértex, el punto de referencia para calcular la variedad de posición, se llama occipucio. También llamada fontanela menor, también llamada fontanela menor, también llamada fontanela posterior, o occipucio. Entonces, tú ves acá la cabecita del bebé, ¿no es cierto? Ves la cabecita del bebé y ves dos fontanelas, ¿no? La más grande se llama brecma, fontanela anterior, que estoy señalando. Esta es la más grande, fontanela anterior o brecma. Y la pequeñita, que está atrás, en forma triangular, es el occipucio, o fontanela menor o fontanela posterior. Y este es nuestro punto de referencia, cuando está cefálico de vértex. Cuando la cabeza está flexionada, cefálica de vértex, el punto de referencia es occipucio. Y, con ello, calculas la variedad de posición. Lo único que haces es señalar, hacia dónde está el occipucio, miren. Entonces, tú describes, occipito, ilíaco, ¿a qué hueso ilíaco está rotado? Miren, esto adelante es pubis, esto atrás es sacro. Y estos son los dos huesos ilíacos, ¿no? Hueso ilíaco derecho, hueso ilíaco izquierdo. ¿Estamos? Entonces, ahí hemos descrito. Adelante pubis, atrás sacro, hueso ilíaco derecho, hueso ilíaco izquierdo. Entonces, describes, occipito, ilíaco, aquel hueso ilíaco está mirando a la izquierda. Entonces, occipito, ilíaco izquierdo. Anterior, ¿por qué anterior? Porque está mirando a pubis. Se está acercando a pubis. Es occipito, ilíaco, izquierdo, anterior. ¿Te das cuenta? Ya está. Entonces, de esa manera describes, ¿no? Y ya en el examen te pueden poner, pues, cualquier gráfico, ¿no? Si esto es pubis y esto es sacro y estos son los dos huesos ilíacos. Y te ponen acá, por ejemplo, ¿no? De esta manera. De ahí. Ese es el occipucio. ¿Cómo describirías? Esto se llama occipito púbico. Occipito púbico. Porque el occipucio está mirando a pubis. ¿Te das cuenta? Y así podemos describir. Te pueden poner también de esta manera. ¿No? Acá el occipucio. O sea, ¿dónde está mirando el occipucio? Occipito ilíaco, ahora sí, al hueso ilíaco derecho. Anterior o posterior. Esto es pubis y esto es sacro. ¿Hacia dónde se está acercando? Al sacro. Entonces, es posterior. Es occipito ilíaco derecho posterior. ¿Te das cuenta? Entonces, es así, ¿no? También te pueden poner así. Te pueden poner acá. Y acá está el occipucio. Miren, ¿a dónde está mirando? Sería occipito ilíaco izquierdo. Porque está el hueso ilíaco izquierdo. Pero está ni acercándose a pubis ni a sacro. O sea, está al medio, ¿no? Transverso. Occipito ilíaco izquierdo transverso. Según las agujas del reloj. También te pueden poner así, ¿no? Occipito 3. Occipito 3. O según las agujas del reloj. Y así podemos seguir. Y simplemente lo que tienes que hacer es decir dónde está el occipucio. ¿A dónde está mirando? De tal manera que, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Nuevamente tienes otro ejemplo. Y acá, miren, ¿dónde está el occipucio? Está hacia atrás. Entonces, le escribes. Occipito ilíaco izquierdo. ¿No es cierto? Izquierdo porque está en el hueso ilíaco izquierdo. Posterior, ¿por qué? Porque está cerca al sacro. Occipito ilíaco izquierdo posterior. Cuando te pregunten cuál es la variedad de posición normal, más frecuente, fisiológica, es esta. Así como el SPP más frecuente era longitudinal, cefálico izquierdo, esa es la actitud más frecuente. La variedad de posición más frecuente es occipito ilíaco izquierdo anterior. Esta es patológica. Occipito ilíaco izquierdo posterior. Las posteriores generan partos distóxicos porque van a impedir la rotación interna. Cuando el feto está en una variedad de posición anterior, la rotación interna, que es un movimiento del parto, va a ser más fácil. Cuando está posterior, la rotación interna es difícil. Y ahí se genera el parto distóxico. Entonces las anteriores son fisiológicas, las posteriores son distóxicas. Ya te voy adelantando. En nuestra cuarta clase vamos a hacer parto distóxico. Y ya te voy adelantando. Muy bien. Vamos con otros conceptos. Altura de presentación. La altura de presentación, ¿no es cierto? Lo podemos calcular con las llamadas estaciones del I o los planos de Hodge. Estación del I, ¿no? ¿Cuándo decimos que está encajado? Cuando está en la estación cero del I. Porque miren, ahí están las espinas ciáticas del estrecho medio. Esas son las espinas ciáticas. Ese es el punto cero. Y ahí decimos que está encajado. Estación cero del I. Decimos que está encajado. Si la cabecita está por encima de las espinas ciáticas, ¿no? Miren, negativo, bueno, negativo. Menos uno, cabeza baja, ¿no? Cabeza fija, menos uno, fija. Menos dos, menos tres, insinuada. Ya menos cuatro, menos cinco, cabeza flotante, ¿no? Está flotante, no está encajada. Lo vamos señalando así. Cero encajado. Y más uno ya cuando está en el expulsivo, ¿no? Porque está por debajo de la espina ciática. Ya cuando es positivo quiere decir que la cabecita ya está saliendo, ¿no? En el parto. Ya está en expulsivo. Y plano de Hodge, miren. Primer plano de Hodge pasa por encima de pubis. Suprapúbico. Segundo plano de Hodge, debajo. Infrapúbico. Y tercer plano de Hodge pasa por las espinas ciáticas. O sea, cuando decimos que está encajado según los planos de Hodge, tercer plano de Hodge. Eso tienes que acordarte. Estación cero del I, o tercer plano de Hodge, decimos que está encajado. Y que es encajado cuando el diámetro biparietal llega a las espinas ciáticas. Llega a las espinas ciáticas. Muy bien. Cuatro, ¿no? Coccis. Ya en el cuarto plano de Hodge, ¿no? Que no tiene importancia. Muy bien. En la altura de presentación, ¿ya? Muy bien, diámetros. Vamos con los diámetros a nivel de la pelvis. Entonces tenemos tres tipos de diámetros. En el plano superior, en el plano medio, y en el plano inferior. La pelvis verdadera tiene tres zonas. Plano superior, plano medio, plano inferior. ¿Estamos? En el plano superior, ¿qué diámetros te debes acordar? Los llamados conjugados. ¿Y cuál es el conjugado que tú mides en el examen físico? El diagonal o promonto supúbico. Tú con el tacto, ¿no? Con el examen físico, con el examen clínico, mides el conjugado diagonal. ¿Qué va acá? Debajo de pubis hasta el promontorio. Por eso se llama así, mire. Promonto supúbico. Promonto porque va al promontorio. Supúbico porque va debajo de pubis. Es donde haces el tacto. Conjugado diagonal. Que mide 12 centímetros. Pero el más importante es el que vas a calcular a partir de este. Que viene a ser el conjugado obstétrico. Que es el que está acá de color azul, miren. Porque el obstétrico, ¿cuál es? El promonto retropúbico. Porque está detrás de pubis. Como está detrás de pubis, tú no lo puedes calcular directamente con el examen físico. Porque no te puedes meter, pues, detrás de pubis, ¿no? Tú lo que haces es calcular el diagonal. ¿Cuánto mide? 12. ¿Y qué es lo que haces? Le restas 1.5 al diagonal. Cuando al diagonal tú le restas 1.5 centímetros, te sale el obstétrico. Que es el más importante. Porque es el más estrecho. Obstétrico verdadero. O promonto retropúbico. 10.5 es el más importante. Ya el de arriba, promonto suprapúbico, es el conjugado anatómico que mide 11. Que no tiene mucha importancia. Tú te tienes que acordar. Del diagonal que mides en el examen físico, le restas 1.5 obstétrico. Ya está. Ese es el más importante. En el plano superior. En el plano superior, los más importantes son los conjugados. En el plano inferior, o en el plano medio, perdón, este es el más importante. El biciático. Que mide 10. 10.5 también vas a encontrar. ¿Ya? 10. 10.5. El biciático. También llamado interespinoso. Porque es de las espinas asiáticas. Biciático o interespinoso. Plano medio. De las espinas asiáticas. Y en el plano inferior, el biciático. El de las tuberosidades isquiáticas. Puede ser más también intertuberoso. O diámetro biciático. 11 centímetros. Plano inferior. ¿Ya? Entonces, plano superior conjugados. Plano medio biciático. Plano inferior biciático. Muy bien. En el feto, ¿qué diámetros tenemos? Este de acá. Que es el diámetro biparietal. Que mide igual que el vitro canterico en la cadera. 9.5 centímetros. Mide igual. Luego tenemos el del hombro. Biacromial. 12 centímetros. Biacromial. El del hombro. Estos tres diámetros, ojo, son en el plano transverso del feto. Cuando te digan, en el plano transverso, ¿qué diámetros tienes? El biparietal de la cabeza, el biacromial del hombro y el vitro canterico de la cadera. ¿Cuál es el mayor? El del hombro. Biacromial. Cabeza y cadera. Miren igual. Y en el plano anteroposterior del feto, en la cabeza, en el plano anteroposterior, ¿qué tenemos? Ahí está. Nuestro diámetro fisiológico, el SOP. Suboccipito bregmático. Cuando la cabeza está flexionada. Suboccipito bregmático, ¿no? Viene de acá. Suboccipito bregmático. ¿Cuánto mide? 9.5. Ese es el diámetro que presenta el feto cuando la cabeza está flexionada. Si el mentón se pega al tórax, el feto va a exponer el suboccipito bregmático. Ya cuando la cabeza no se flexiona, y en vez de eso lo vamos a ver en las llamadas deflexiones, ya viene el occipito frontal. Miren cuánto mide el occipito frontal. 12 centímetros. Ya cuando, eso es cuando no flexiona la cabeza. Lo vamos a ver en listosis. El peor de todos, el occipito mentoniano, que es el que mide 13.5 centímetros. 13.5. Occipito mentoniano o sinsípito mentoniano. 13.5. Sinsípito u occipito mentoniano. O el submento bregmático, ¿no? Submento, porque está debajo de mentón. Submento bregma. ¿Cuánto mide? 9.5. Ya esos diámetros ya son patológicos. El normal es esto. Porque es cuando la cabeza está flexionada. Cuando la cabeza está flexionada, expone el suboccipito bregmático, que mide 9.5. Cuando la cabeza está extendida, eso se llama deflexión, expone los otros diámetros. Deflexión grado 1, expone el occipito flexal. Deflexión grado 2, expone el occipito mentoniano. Deflexión grado 3, expone el submento bregmático. Esto lo vamos a ver en deflexiones, pero ya te voy adelantando. Porque esto tú lo has visto, ¿correcto? Muy bien. Gracias. 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 Gracias.